Forzosamente los productores tendrán que llegar a la agricultura sostenible y para lo cual se han tardado, sostuvo Juan Leiva Mendíbil. Hay mucha resistencia por parte de nosotros los productores a querer entrar a un esquema de esa naturaleza. Ya estamos acostumbrados que el maíz se va con 500, 600 unidades de nitrógeno, ya estamos acostumbrados en que hay que sincerar, hay que barbechar, pero todavía no en la práctica no hemos aprendido ni hemos querido construir esta nueva etapa de la tecnología nueva. El productor agrícola Cajemense mencionó que lo anterior tiene que darse con mucha cooperación entre técnicos, productor, organizaciones y el mismo gobierno, con programas dirigidos esencialmente a este tipo de agricultura. Anda FIRA ahorita con sus esfuerzos, con sus pequeños recursos que tiene, pero ante un mundo de hectáreas que tenemos, pues yo siento que va muy lento esta tecnología. Con imágenes y edición de Arturo Campos, para las noticias, Marco Antonio Palma.